Bien, esta acusación del congresista Moisés Mamani ha tenido respuesta justamente del congresista Bienvenido Ramírez. Escuchemos qué es lo que señala el legislador. ...capacidad de ofrecer obras. Nosotros podemos gestionar obras para nuestros pueblos a través de nuestros gobernadores, a través de nuestros alcaldes distritales y provinciales. Ese diálogo que hay ahí, haya una buena relación entre el Ejecutivo y Legislativo, porque estar peleando entre Ejecutivo y Legislativo no vamos a lograr nada. ¿Qué le dijo exactamente, congresista, para sacar... Que nosotros tenemos que gestionar obras para nuestras regiones porque nuestros pueblos nos reclaman y nos dicen. Por ejemplo, este tema de las vacancias, el pueblo no come vacancias. El pueblo tiene hambre. Hoy nosotros acá en Lima tenemos para comernos un menú, pero en las regiones más alejadas del país, en los pueblos más lejanos, no tienen para comer la gente. El pueblo, vuelvo a repetir, el pueblo no come vacancias. ¿Usted le dijo que estas obras podían gestionarse con mayor facilidad si votaba en contra de la vacancia? No, no, para nada hablé de vacancias. Yo le dije, nosotros tenemos que ponernos a pensar en nuestros pueblos. Nosotros somos provincianos y todos los fines de semana que vamos a nuestras provincias, el pueblo nos lo dice. Necesitamos esta defensa ribereña, necesitamos este puente, necesitamos esta carretera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Gestionar con un buen diálogo a través del Ejecutivo y a través de sus ministerios. Pero la denuncia es clara, congresista. Le han dicho que usted estaba en contacto con el Ejecutivo y él de su boca ha escuchado que usted le ha ofrecido obras. No, no, absolutamente hay una mala interpretación. Lo que yo le estoy diciendo es de que nosotros los congresistas tenemos que gestionar obras, obras para nuestras regiones a través de las buenas relaciones con el Ejecutivo. No podemos, ya tenemos casi dos años ahora en el Congreso de la República y estar pelea y pelea y tirándole piedras en el zapato al gobierno. ¿Tenés que haya habido ofrecimientos para cambiar su voto? Absolutamente. Es toda la desesperación que tiene Fuerza Popular en contra de todo esto, porque está desesperado porque saben que no van a lograr los votos para el día jueves. Es la desesperación que están sembrando la zozobra entre los parlamentarios y entre el pueblo peruano. ¿Usted no ha sido acá en este caso un intermediario del Ejecutivo para negociar? Absolutamente nada, absolutamente nada. Es la desesperación y aquellos colegas parlamentarios que salen a calumniar. Escuchaba los otros días a la congresista Salazar que decía que nosotros habíamos negociado por 100 mil, por 200 mil dólares. Por favor, ya es una desesperación. O está entrando en desesperación mi colega. Yo la increpo y la exhorto que en los próximos 24 horas pruebe si verdaderamente los colegas parlamentarios hemos recibido esos dineros. No hemos recibido absolutamente nada. Yo apuesto por la gobernabilidad del país y para que no, porque ¿qué está haciendo Fuerza Popular con la izquierda? Está llevando a una crisis política, social y económica en nuestro país. Está poniendo al país en zozobra. El pueblo no come vacancias. El pueblo necesita obras que sus representantes de sus diferentes regiones... Bien, escuchamos también a congresista. Bienvenido Ramírez. Rechazar esta acusación de haber ofrecido proyectos al congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani. Hay que señalar que hace unos minutos también declaró el congresista de Perón por el cambio, Sergio Dávila, rechazando también estas versiones que señalan que el oficialismo estaría ofreciendo dinero para cambiar los votos de los legisladores en contra de la vacancia presidencial. Retornamos contigo, María Jesús. Gracias, María Elena, por esta información. Recordemos que más temprano le han pedido a la congresista Salazar, ¿no es cierto?, que pruebe estas afirmaciones respecto del monto, incluso que señalan, ¿no? Habría que preguntarle, y suponemos que la prensa lo sigue haciendo, algún tipo de prueba a esta afirmación. Ella señalaba que no tenía forma de probarlo, sin embargo, estamos seguros que hay un punto ahí, y más que un punto, quizá, María Elena, que aclarar. ¿Cuál ha sido el ambiente esta mañana en relación a esta afirmación? María Jesús, bien, han habido reacciones de varios legisladores de la bancada de oposiciones, también hablando de este rumor, pero nadie tiene las pruebas donde evidenciarían estas acusaciones. La congresista Salazar, que en el día de ayer señaló también que en base a rumores se está señalando que habrían ofrecimientos de dinero y de proyectos a congresistas para cambiar su voto en contra de la vacancia presidencial. Ella justamente, tras las declaraciones de Moisés Mamani, el congresista de su bancada, señaló que esto tiene que ser investigado por las autoridades, pero también recalcó que no hay pruebas, que para ella esto sería una de las evidencias que sustentarían lo que ella está señalando. Bien, María Elena, vamos a dejarlo ahí por el momento. ¿Te parece? 11,5...